Bien, señores, gracias Carolina, Fulbio, Francia y a todo el equipo. A propósito de lo que yo decía ahorita con relación a la parte del plan social, quiero hacer un llamado a la población. Los que hemos trabajado en grupos sociales, los que tenemos experiencia trabajando en la comunidad, sabemos quién necesita y quién no necesita en la comunidad. Por ejemplo, yo soy de una comunidad rural de San Francisco de Macorís, se llama El Aguacate y El Cercado y Las Guasumas, esa zona ahí. Yo puedo decirle quiénes son la gente que necesitan en esa comunidad, porque los conozco, porque camino los callejones, camino las calles, camino los callejones y sé quién tiene más necesidad que otro, a quién hay que ayudarle en esta crisis. Yo entiendo que las comunidades ahora deben unirse a través de la junta de vecinos, a través de la iglesia, a través de todos los grupos sociales y focalizar con un listado esa gente. Atención a mi amigo Ramón Leonardo La Jara, chinino, que me está viendo, y saludar a propósito también a mi compadre Darío Ali, que está en el Bronx, viéndonos también, está en cuarentena para allá. A esa gente le hago un llamado de que nos juntemos hoy. A todos, por ejemplo, las personas de esas comunidades, de donde yo soy, estoy haciendo esto para poner el ejemplo, para que otras comunidades y los sectores y los barrios lo hagan. Las personas que tienen más posibilidad, vamos a ir en auxilio de los que no la tienen, en lo que llega la fe y el gobierno. Porque ya decía Fulvio, detrás de cámara, que la fe sin obra es muerta. Entonces, una cosa es decir, que yo entiendo a mi amiga Mildred, de que sí que hay que tener fe, pero hay que llevar la obra. Ahora, entonces, las comunidades tienen que focalizar, identificar a su gente. Nosotros, en la comunidad del aguacate, hicimos en el año 2017, hace dos años, un censo. Y yo le puedo decir, en función de ese censo que hicimos, quién tiene menor capacidad, por ejemplo, de ingreso en esa comunidad. Quiénes tienen diabetes, quiénes tienen enfermedades de riesgo, por lo menos de hace dos años. Se lo podemos decir, ¿saben por qué? Porque le estudiamos la comunidad. Sabemos dónde está cada quien, de qué sufre, cuántos reciben, más o menos por dónde andan sus ingresos. Los conocemos, pero además, caminamos las calles, caminamos los callejones. Sabemos dónde está cada quien. Lo sabemos. ¿Qué yo le digo entonces a la gente? En cada comunidad, los líderes, los líderes, júntense, independientemente de que sean del PRM, o del PLD, o del PRD. Eric, por favor, coge este teléfono. Y vamos a identificar a nuestra gente, a los que están en debilidad, a los que están en riesgo, a los que no tienen nada. Y vamos a llevarle, y si usted no tiene el efectivo para llevarle, vamos a exigirle entonces al plan social y al gobierno que le lleve, Eric, por favor, el teléfono. Pero vamos a hacer el trabajo nosotros como ciudadanos. Vamos a hacerlo nosotros como dominicanos, como hermanos, como comunitarios. Esto es un llamado que le estoy haciendo a todas las comunidades. Y vamos a comenzar en la nuestra. Y por eso estoy llamando a los empresarios de mi comunidad, estoy llamando a los profesionales de mi comunidad, los que tienen los cuartos, los que están mejor posicionados económicamente. Vamos a hacer ese listado y vamos a darle seguimiento, porque tampoco es que compremos 10 libros de arroz y se la llevemos y lo dejemos. No es eso. Es que hagamos ese listado por sector y que el propio sector los proteja. Yo creo que esa sería una buena opción, de que el propio sector, las personas más pudientes, protejan a esa gente que están en debilidad, en riesgo. Yo decía ayer que cualquier persona me podía llamar para cualquier necesidad. Claro, no es una cuestión efectiva, porque yo no soy gobierno, ni tampoco tengo dinero que me sobra. Pero, pero, cualquier cosa se puede gestionar. E inmediatamente alguien se comunicó conmigo, bueno, varias personas, pero una de manera específica, de sector de la alta gracia. Y me dice, aquí hay un señor que sus hijos lo abandonaron. Cuando me envía la foto del señor, veo que es un señor de aproximadamente 70, 80 años. Y está solo, y no tiene comida. ¿Y qué hacemos? La fe, no. Vamos a convertir esa fe en obra y vamos a llevarle a esa persona el alimento que necesita. Pero no tiene ni siquiera quien le cocine. Pues entonces vamos a hablar con los vecinos y vamos a suministrar a los vecinos. Por cierto, que quiero agradecer a esos vecinos que le pasan la comida a ese señor. Vamos a suplirle a esos vecinos para que ese señor tenga con que comer diario. Porque qué difícil es usted pasar hambre. Qué difícil. Yo nunca he vivido esa parte, así de manera, por necesidad. Pero qué difícil es. Entonces, ese llamado a la población, a los líderes comunitarios, a los líderes de los barrios, a los presidentes de la Junta de Vecinos, salgan de sus casas. Nos corresponde a nosotros ahora tomar la batuta e ir en auxilio de esa gente. Vamos a hacer esos listados. Y estoy haciendo un llamado responsable. Voy a comenzar por mi comunidad y ellos saben quiénes son. Yo no tengo que mencionarlo a todos, porque ellos saben quiénes son porque nos conocemos. Los voy a contactar ahorita por teléfono y ese listado tiene que estar ahí. Y tenemos que ver cuáles son las necesidades que tienen esas personas. Y nosotros aportar. Y lo que no podemos aportar entonces se lo exigimos al gobierno, al Estado. Pero tenemos que hacer ese aporte ahora que la sociedad, que los dominicanos nos necesitan. Así que, pasando el programa, me estoy comunicando con esa dirigencia de mi comunidad y de mi zona para indicarles que nos juntemos y que cuadremos esta estrategia. Vamos a comenzar allá. Pero yo le estoy diciendo a usted, como dirigente, que lo haga usted en su comunidad. Ahí es donde se aplica el liderazgo. Eso es lo que la gente quiere. No le dejemos todo al gobierno, que sea el gobierno, que sea el gobierno. Pero si yo tengo, por ejemplo, 50 libras de arroz en mi casa. Y hay una gente que no tiene nada. Pues vamos a repartirlo. Vamos a repartirlo. Eso es humanidad. Eso es ser dominicano. Bueno, eso es ser humano. Y ese es el llamado que le hago. Cambiando radicalmente el tema. Tenemos la llamada, muchachos. Se fue. Bien. A bueno. Tengo que ponerse de acuerdo. Buenos días. Buen día. Está ahí la llamada. Buen día, buen día. Buen día. Ella está ahí. Buen día. Bueno. Buena. Sí, buen día. Gracias. Le hablan desde Lore, en Boston. Ajá. Cuéntenos. Saludo a toda la comunidad dominicana, franco-macorizana, en Boston, Massachusetts también. Gracias, gracias. ¿Cómo está usted por allá? Bien, gracias al señor. ¿Y los contagios del COVID-19? 19. Todo va bajo control. Nos están dando asesía. Yo trabajo en una escuela de cuidados de pequeños niños y nos han dado todas las informaciones necesarias. Nos han mandado a las casas. y nos van a ayudar a dar soporte económico aquí en Lore. Qué bien. ¿Han establecido de manera específica qué cantidad de dinero le van a entregar? ¿Cómo sería? Para tener una idea aquí, cómo se está haciendo allá. Bueno, hasta lo que se entiende son mil a los ciudadanos y ochocientos a los residentes. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Le han dicho si son de sus impuestos, si es un adelanto de los impuestos? ¿Cómo que llaman lo que le dan allá? En contacto. En contacto. No, no. Todavía no han informado. Ese es el Estado. No, no, no. Ah, muy bien. Ese es el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Ahí está. Un medida del banco. Mire, pues, ¿de qué sector es usted de acá de San Francisco? De Linsanche Duarte, con mucho orgullo. Ay, qué linda. Ah, muy bien. La gente de Linsanche Duarte que nos... Mándele saludos a su... Y las precauciones que usted tiene allá como ciudadana allá en Estados Unidos. ¿Qué precauciones tiene? ¿Qué medidas? Máscarilla, manitas limpias y me mantengo con mi familia en mi casa. Muy bien. Ya. Muchas gracias. Gracias. Una cosa, una cosa. ¿Ya usted tiene contacto con su familia aquí y le ha indicado cómo hacer las cosas aquí? Sí, sí, sí. Claro que sí. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Mira, aquí hay un consejo a Yerlán, con relación a Yerlán. En el sentido de que yo sí, todos los días veo el programa. Qué bien. Y yo les voy a pedir algo o una sugerencia a Yerlán. Sí. Cuando yo escucho que cada uno expone su tema, todos, es decir, prestan atención. Pero cuando, por ejemplo, si Carolina está exponiendo su tema, Yerlán interrumpe demasiado. Falso, falso, falso. A él le toca su turno a él al que quedársele callado. Si me busca un espacio, escúchame, señora. Tú no te das conmigo. Sí, no, no. Igual que. No, 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 no. Falso, falso, falso. Falso. Recuerda que lo que yo te digo fue derecho. A mí hay que probarme todo. Si me encuentra un solo video de un tema individual de ellos, en el cual yo interrumpo, me retiro del programa. No lo va a encontrar. No, 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 no. No lo encuentra. No, pero es muy importante. Vamos a hacerlo, tómalo como una sugerencia. Ah, muy bueno. Acusar de manera alegre. Que nos sirve a cada uno de nosotros. No te sientas aludido. No, pero yo no me siento. Pero tampoco le voy a permitir que vengan a decir lo que no es. Pero ella no lo hace de manera malintencional. No, no, no. Es una sugerencia. No, no, no. Es una sugerencia. En España y demás. Lo vamos a hacer en un segundito luego de la pausa. Tengo una llamada aquí. Vamos a ver. Buenos días. Ah, está acusando alegremente ahí. Pero Dios. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Ah, mira, una conciudadana del Ensanche Duarte. Buen día. Puede hablar. Buen día. Buenos días. Sí, buen día. Le escuchamos. Bendiciones, testigo rinoso. Ah, muchas gracias. Saludos. Sagrario Carolina. Salud. Testigo sagrario. Sagrario. Sí. Ah, yo pensaba que era sagrario Carolina. Sí, sí, sí. Ya, ya. Cuéntenos, ¿cómo está Arenoso? ¿Cómo está usted? Quería hacer un pequeño... Bien, gracias a Dios por aquí. Hoy estoy en la casa. Me dieron día libre porque están alternando los empleados. Trabajo en el Banco Agrícola. Ah, sí, sí. Hoy me toca en la casa. Mañana me toca laborar, pero la semana que viene me toca cuarentena, como dicen aquí en la casa. Muy bien. Quería hacer alusión al comentario que se hizo ahorita con relación a los regidores. Que realmente, por lo que yo veo, no tenemos ningún voto preferencial en cuanto a los regidores. No, no existe. No existe obligatoriamente por otro partido que es el que yo sigo y el regidor quizá que está en este partido. A mí no me interesa. A mí me gusta el regidor que está en otro partido. Esa es una de las cosas que hay que modificar. No es un voto preferencial por ningún lado. Eso tendrían que revisarlo. Sí. Claro. Esa incongruencia de la ley electoral porque no es un voto preferencial. Es Francia. Sigue el arrastre porque tiene que marcarse al regidor para que el regidor tenga voto. Tiene que marcarse al regidor y ya por hecho se entiende que es su alcalde porque es uno. Pero aquí ya vemos 13. Bien. Bien.